Cada año ponemos de moda la belleza, con los eventos más trendy de la temporada, de los que todos hablan, los que marcan tendencias. Comenzamos con los pantalones bien puestos, Mr. Venezuela. No basta ser bella si no se tiene la magia de ser Miss. De aspirantes a oficialmente Misses, presentación oficial de las candidatas al Miss Venezuela. El público premia a sus favoritas, gala interactiva. La noche más linda del año, Miss Venezuela. Y cada reina en su trono, la noche de las triunfadoras. Shows, creatividad, glamour, talento. De lo que están hechos los sueños. Temporada de la belleza 2017, mucho más que ver, Venevisión. Venevisión. Gracias. Gracias.